Solo solito en la habitación, busca que busca de mi calor, wow, no, no Quiero ir en medio pa' tu dolor, nadie te lo hace el mejor que yo, wow, no Que no se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo cantado Panao, que yo voy en camino, panao, que yo quiero tu primo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Voy a contarle mi secreto a tu almada, nuestra cantó a la goma y de llamada Me manda botas con frito mostrando todo todo y yo, me llegué para estarme en la cama Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Otra vez te llamas porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Otra vez te llamas porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama, sin pijama, sin pijama, sin pijama No se me llama, alguien me la llama Como yo vine al mundo, ese bien me lo que llama Oye, esto que te queda Seguro hasta la mañana La pata morro mate, se filo automático Botamos del manual, tomo jeje no cannabis Y ves ir una dama Pero soy una perra en la cama A mi queda de pom 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 Con la canamita son 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 Yo me apreso con mi pom 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 Vengo en control, bajan a los dos Así que dale pom 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 Ponle pruebas a son 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 Yo me apreso con mi pom 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 Espero que volvete dando Yo me llamo, yo me llamo pa' tu plazo Quédame en la cama sin pilla, sin pilla Sintonía, yo me llamo pa' tu plazo Vamos a llamar sin pilla, sin pilla Me llamo, yo me llamo, yo me llamo Yo me llamo, yo me llamo ¡Gracias! 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 Estar a casa cuando anda Va causando impresión Cada día cuando levanta Vea como el sol Su vestido de seda Calienta mi corazón Como en una novela En la televisión Me acerco a ti Bailemos, juguemos Acércate Porque mi cintura Me necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Y no la puedo controlar Creo que mi cintura Son de alta mi cultura Yo pienso con la arena Ya no me puedo controlar Y bajando, bajando Olvidando, mirando Estoy bailando, bailando Yo pienso con la arena